Un terremoto en el suroeste de Irán, de 6,1 grados en la escala de Richter, ha causado la muerte de al menos 30 personas y herido a más de 800. Se trata de una zona rural, con multitud de pequeñas aldeas, más de medio centenar, en las que viven unas 10.000 personas. Dos pueblos habrían quedado completamente arrasados. El seísmo se ha producido de noche, en una zona muy escarpada, lo que complica las tareas de rescate. El epicentro se ha localizado a 90 kilómetros de la única central nuclear del país, la de Pusher, que según el gobernador de la región, no ha resultado afectada. El temblor se ha llegado a sentir en varios países vecinos y ha coincidido con la celebración del Día Nacional de la Tecnología Nuclear en Irán.